Bienvenidos a la asignatura de Química 1. Soy la profesora Ana Veraste Betayeluz y hoy día veremos ejercicios prácticos de la unidad número 2 que tiene los temas configuración electrónica y números cuánticos. Veamos en primer lugar la definición de configuración electrónica. La configuración electrónica indica la forma en la cual los electrones se distribuyen en un átomo. Ejemplo, tenemos configuración electrónica del magnesio. Para ello necesitamos el número atómico del magnesio que es igual a 12. Por lo tanto, aplicando acá el diagrama de Moliere tendríamos la configuración electrónica igual a 1s al cuadrado, 2s al cuadrado, 2p a la sexta, 3s al cuadrado. Tenemos en pantalla el diagrama de Moliere y también en la parte inferior tenemos otro diagrama que nos va a ayudar para escribir la configuración electrónica kernel o simplificada que utiliza las configuraciones electrónicas de los gases nobles. Ejercicio número 1 Nos dice escribir la configuración electrónica desarrollada y simplificada del calcio. Solución En primer lugar, tenemos que ver en la tabla periódica el número atómico del calcio que es igual a 20. Por lo tanto, tenemos en el diagrama de Moliere y nos da la configuración electrónica igual a 1s al cuadrado, 2s al cuadrado, 2p a la sexta, 3s al cuadrado, 3p a la sexta y 4s al cuadrado. Escribimos enseguida la configuración electrónica simplificada. Para ello, tenemos el segundo diagrama y corresponde al gas noble argón. Tendríamos la respuesta argón 18, 4s al cuadrado sería la configuración electrónica kernel del calcio. Veamos los casos de excepciones en la configuración electrónica. Tenemos dos casos. Aparte de ellos hay más, pero hoy día vamos a ver estos dos. Cuando la configuración electrónica termina en D a la cuarta y el otro caso sería cuando la configuración electrónica termina en D a la novena. ¿Qué es lo que debemos realizar cuando tenemos el primer o el segundo caso? Debemos prestarnos un electrón del que tenga mayor nivel para tener todos los orbitales semillenos, que es el primer caso, o llenos, que sería en el segundo caso. Ejemplo, tenemos configuración electrónica para el cromo. En la tabla periódica encontramos el número atómico del cromo es igual a 24. Tenemos su configuración electrónica 1s al cuadrado, 2s al cuadrado, 2p a la sexta, 3s al cuadrado, 3p a la sexta, 4s al cuadrado y 3d a la cuarta. Como vemos, termina en D a la cuarta, que sería el primer caso. Es una excepción. Corregimos y tendríamos que prestarnos un electrón de 4s al cuadrado, por lo tanto, la configuración electrónica correcta sería 1s al cuadrado, 2s al cuadrado, 2p a la sexta, 3s al cuadrado, 3p a la sexta, 4s a la 1 y 3d a la quinta. Veamos el ejercicio número 2. Nos dice escribir la configuración electrónica desarrollada del cobre. Solución. Para ello, en la tabla periódica buscamos el número atómico del cobre es igual a 29. Aplicamos el diagrama de Moliere y tendríamos 1s al cuadrado, 2s al cuadrado, 2p a la sexta, 3s al cuadrado, 3p a la sexta, 4s al cuadrado y 3d a la 9. Como vemos, su configuración electrónica termina en D a la novena, por lo tanto, es una excepción. Nos prestamos un electrón de 4s al cuadrado y tendríamos la configuración electrónica del cobre ya corregida. va a ser igual a 1s al cuadrado, 2s al cuadrado, 2p a la sexta, 3s al cuadrado, 3p a la sexta, 4s a la 1 y 3d a la 10. Enseguida vamos a ver la configuración electrónica de iones. Recordemos que iones son átomos con carga, sean cargas positivas o sean cargas negativas. Cuando tienen cargas positivas se llaman cationes y cuando tienen carga negativa se llaman aniones. Veamos cómo se debe escribir su configuración electrónica primero en cationes. Nos dice lo que tenemos que hacer en primer lugar, escribir su configuración electrónica de su átomo neutro. Y luego se procede a quitar los electrones que pierde el átomo, tomando en cuenta el último nivel. Ejemplo, tenemos el hierro más 3, cuyo número atómico del hierro, como estamos viendo, es 26. Su configuración electrónica para su átomo neutro sería argón 18, 4s al cuadrado y 3d a la sexta. Como vemos que la carga es más 3, quiere decir que ha perdido 3 electrones, por lo tanto debemos quitarle esos 3 que ha perdido. Primero a 4s al cuadrado y en seguida a 3d a la sexta. Tendríamos ya finalmente la configuración electrónica del hierro más 3, va a ser igual a argón 18, 3d a la quinta. En seguida, veamos en aniones. Para escribir su configuración electrónica, se halla el número de electrones. Es decir, se efectúa la configuración electrónica con ganancia de electrones. Ejemplo, tenemos del cloro menos 1, cuyo número atómico del cloro es 17, por lo tanto, el número de electrones sería 17 más 1 igual 18. Con esta información realizamos la configuración electrónica de este anión. Y va a ser igual a 1s al cuadrado, 2s al cuadrado, 2p a la sexta, 3s al cuadrado y 3p a la sexta. Ejercicio número 3. Nos dice escribir la configuración electrónica del siguiente ion, magnesio con carga más 2. En la tabla periódica vemos que el número atómico del magnesio es 12. Por lo tanto, como es un catión, debemos escribir la configuración electrónica del átomo neutro, es decir, sin carga. Y va a ser igual a 1s al cuadrado, 2s al cuadrado, 2p a la sexta y 3s al cuadrado. Enseguida, para el catión, tenemos que quitar 2 electrones, porque tiene carga más 2. Quitamos a 3s al cuadrado, quedando configuración electrónica del catión. Magnesio más 2 va a ser igual a 1s al cuadrado, 2s al cuadrado, 2p a la sexta. El siguiente tema que vamos a abordar es números cuánticos. Veamos la definición. Los números cuánticos son parámetros que describen el estado energético de un electrón y las características de un orbital. Nos permite saber los lugares de máxima probabilidad para ubicar a un electrón en un átomo. Los números cuánticos son 4 y son los siguientes. Número cuántico principal, representado por N, N minúscula. Número cuántico asimutal, representado por L minúscula. El número cuántico magnético, representado por una M minúscula. Y el número cuántico spin, representado por una S minúscula. Enseguida estamos viendo en pantalla una tablita, donde vamos a ver los valores para el número cuántico asimutal, L. Recordemos el principio de exclusión de Pauli y la regla de la multiplicidad máxima de Hall. Uno nos dice que este principio de exclusión de Pauli nos dice, En un orbital pueden existir como máximo dos electrones, siempre y cuando el spin sea diferente. Como estamos viendo en pantalla, la última opción es la correcta. 2. Regla de la multiplicidad máxima de Hall. Nos dice, en un mismo subnivel, los electrones no se aparean hasta que no haya un electrón en cada orbital. Como vemos en pantalla, es lo correcto. Veamos el ejercicio número 4. Nos dice, los números cuánticos del último electrón de un átomo es 4, 1, 0 y menos un medio. Nos dice, realice la configuración electrónica y determine su número atómico. Solución. Para ello, analizamos los números cuánticos que nos dan el problema. Y tenemos el primero, que es 4, sería el número cuántico principal que representa el nivel de energía. 1, es el segundo número cuántico, representa a la asimutal, L. Y nosotros sabemos que L, tiene el valor en la tablita que vimos anteriormente, pertenece a su nivel P. Tercer número cuántico, 0, representa al magnético. Y el último, menos un medio, representa al spin. Analizando estos números cuánticos, tenemos la expresión 4P a la quinta, donde vamos a encontrar el último electrón. Ya tenemos este resultado, por lo tanto, podemos escribir la configuración electrónica. Y tendríamos 1S al cuadrado, 2S al cuadrado, 2P a la sexta, 3S al cuadrado, 3P a la sexta, 4S al cuadrado, 3D a la 10 y 4P a la quinta. Para calcular el número atómico, debemos sumar todos los electrones y tendríamos igual a 35, que es la respuesta. Muchas gracias por su atención, los invito a ver el siguiente módulo.